Si usted quiere huirle a la depresión que muchas veces causa la llegada de la Navidad o el Año Nuevo, siga estos consejos de la coach y escritora Sandra Mateus. Por lo general, la depresión trae síntomas como angustia intensa, ansiedad, alteraciones del sueño e incluso deseos de no seguir viviendo. Concéntrese en las cosas buenas que vivió con las personas que ya no están presentes. Escríbales cartas agradeciéndoles por todo lo que le aportaron. Piense positivamente, eso no quiere decir ignorar lo malo que haya pasado, sino tener una actitud diferente. Comience un diario de agradecimientos, escriba cada día tres cosas por las cuales da gracias, eso cambiará la percepción de la vida. Evite el aislamiento, planifique con quién va a pasar estas festividades y así lograr atenuar el malestar. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.